A pesar de que el colectivo de enfermería es el más numeroso en el ámbito sanitario en la Comunidad Valenciana, no tiene ninguna representación en la nueva Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Por ese motivo, el CECOBA, junto con los colegios de Valencia, Castillón y Alicante, han realizado un comunicado. Como respuesta, Carmen Montón, consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, se ha reunido con ellos. Puntuales a la cita y con los maletines cargados de reivindicaciones, los representantes de la profesión de enfermera han llegado a la primera reunión con el nuevo equipo de gobierno. Un encuentro en el que la consellera ha destacado el papel fundamental de la enfermería para el buen funcionamiento del sistema sanitario público valenciano. Nosotros queremos hacer un cambio de modelo en la sanidad valenciana, donde la primaria sea muy importante y donde se rebaje esa presión de los hospitales, de agudos y vayamos a una tendencia más de cuidados y de crónicos. Y para ese cambio de modelo necesitamos, es fundamental, la colaboración, la implicación del personal de enfermería, de enfermeros y de enfermeras. Una primera toma de contacto en la que, además de conocerse, se han expuesto a las necesidades de la enfermería. Los tres presidentes y yo hemos sido claros en nuestros planteamientos. Le hemos pedido que la voz de enfermería tenga una representación dentro del estatal directivo y poder continuar ese canal de comunicación directa. Le hemos entregado el catálogo de reivindicaciones que se elaboró con motivo de las elecciones. La valoración es positiva y hemos encontrado un equipo directivo abierto a todos los planteamientos que vayan en beneficio de la profesión y, evidentemente, que tenga una repercusión dentro del sistema sanitario y que beneficie a las personas, a los pacientes y a los ciudadanos. Creo que va a haber proyectos con mucho interés para los profesionales enfermeros, sobre todo de cara a la promoción de la salud, de cara a la educación sanitaria, de cara a la atención a crónicos. Cambiar el paradigma de la atención, una atención medicalizada, una atención donde se apueste por, precisamente, que el ciudadano preserve su salud. Yo creo que esa es la filosofía que nos va a encaminar en esta nueva línea que tiene la consellería. Como primera impresión, bueno, ninguna novedad. Es decir, todo el mundo que ha podido pasar por esta consellería dice que la enfermería es necesaria, que la enfermería es fundamental, que la enfermería tiene que estar desde el sistema muy bien integrado desde el sistema sanitario, pero después veremos los resultados. Los resultados no siempre han sido los mismos. Un cambio de paradigma asistencial hacia el cuidar en el que la enfermería será partícipe aportando su experiencia en el terreno práctico del día a día de la sanidad autonómica.